Bueno, después de varias horas de espera, la señora Laura Muné, con la presencia del asesor chileno, no sé su nombre, asesor que tiene, decidieron finalmente recibir una comisión de dos personas, compuesta por la compañera Bello y Cabreo, quien les habla, y se integró ya de manera, por invitación de ellos, la amiga diputada Dorina Rodríguez. Estuvimos conversando, le hicimos varias preguntas, le reclamamos que cómo y cuándo que ellos iban a empezar a pagar a los acreedores. Bueno, los argumentos es que ellos tienen unos supuestos inversionistas, ellos están negociando con ellos, y que en los próximos días estarían llegando a un acuerdo y que, como ya les habíamos dicho, para el día 4 de octubre tienen que presentar un plan para que en el tribunal de la audiencia, que es el día 15, entonces se puedan llegar a posibles acuerdos, a posibles acuerdos. Mira, mi rol en esta reunión es demostrar la intención que tiene nuestro presidente Luis Abinader de que se le busque una solución definitiva a este problema. Y, en conclusión, no voy a repetir todo lo que Pedro dijo, porque lo dijo como un maestro explícitamente. Lo único que a lo que él dijo, yo le voy a proponer, independientemente de diputada, lo primero que yo soy contadora y me gustan las cosas claras. Y le dije a doña Laura Moné, ¿qué debemos nosotros hacer o los acreedores hacer para lograr que esos inversionistas puedan de verdad completar el proceso y venir a traer el dinero que se requiere para pagarle a los acreedores? Y ella me dio claramente, lo que necesitamos en este momento es un compás de espera. Hasta el 16 de octubre, porque ese plan que le van a presentar, el día que van a preparar para el día 4, es para presentarlo en la audiencia que va a ver el día 15. ¿Qué pasa? Cada vez que ustedes, como acreedores de la empresa, hacen este tipo de actividades, de reclamaciones, ahuyenta a los inversionistas de que traigan el dinero a la compañía que se requiere para darle su dinero. Y entonces, de ese plan que se va a preparar el día 4, se va a ya a llevar a la audiencia del día 15. ¿Por qué un compás de espera de paz? Porque la audiencia se ha estado posponiendo, porque cada vez que hay una audiencia, que ustedes como acreedores van y hacen este tipo de actividades, lo que hacen es que posponen para otro día la audiencia. Para NTN, Ileana Durán.